Es esta entidad o es alguien más Los árboles ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Parece que he logrado escapar Uff, esconderme debajo de esa cueva parece que ha funcionado Ahora tengo que... Salir de aquí ¿Qué demonios era esa cosa? Parecía como si controlase el clima Vale, tengo que bajar con cuidado Si no podría matarme ¿Qué era eso? Vale, parece que sigo teniendo mis cositas No he perdido nada ahora Tengo que regresar a ese lugar Tengo que investigar ¿Qué ha sido eso? Lamentablemente estoy solo en... No, 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 no ¿Qué ocurre? No, ¿por qué se hizo de noche? ¡Dios! Casi me matan los rayos Parece que sigue aquí Sigue aquí, sigue aquí ¡Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! Debo escapar, debo escapar, debo escapar ¿Qué? ¿Qué es eso que está sonando? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Casi me caigo en la lava ¡Dios! Y estos relámpagos Parece que la entidad sigue aquí Y no parece ser nada bueno No es buena ¡Aten... ¿Qué demonios? No, no, esto no es bueno Esta no es buena Debo irme, debo irme, debo irme ¡Dios! Parece como si ya... ¡Ah! Creí que ya había estado resuelto Que se había tranquilizado Pero parece que le he hecho enfadar Y no, no No tengo idea de cómo solucionar esto Dios Estos carteles Estos carteles son ¡Dios! ¡Alex! ¡No, no! ¿Qué hace aquí? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Y se hizo de noche! ¡¿Qué está pasando?! ¡Este lugar! ¡What the fuck! ¿Qué le pasa a mi cámara? ¿Qué le pasa a mi Minecraft? ¡What the fuck! ¡Se me está salvando, chicos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Este lugar es el mismo que... ¡Pero mírenlo! Estoy al final del Farland ¡Necesito ayuda, por favor! ¡Que aquel entonces! ¿Por qué estoy aquí? Apenas y veo ¿Por qué demonios estoy aquí? ¡Este lugar! ¡Este lugar es donde están todos! ¿Dónde estaban todos? ¿Por qué estoy de vuelta? ¡Hala, hala! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! Estos rayos parecen que se mueven ¡Se están moviendo hacia mí! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Se están moviendo hacia mí! ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós! ¿Dónde estoy? ¿Escapé? ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Yo no estoy controlando! ¡No! ¡No estoy controlando nada! ¡El juego se está moviendo solo! ¡Me está... ¡Dios! ¡Me está teletransportando! ¡No! ¡Me está... ¡Dios! ¡Me va a matar! ¡No tengo comida ni nada! ¡Esto es... ¡Esto es maligno! ¿Qué? ¿Debo escapar ya? ¡No puedo permitir que me mate! ¡Ya no más! ¡Estoy harto de escapar! ¡No puede asesinarme! ¡Dios! ¿Cómo escapo aquí? Vale, tengo que moverme e intentar bajar de zonas menos elevadas poco a poco. Si bajo por ese charco de agua igual y puedo... ¡Dios! ¿Listo? ¡Corre de él! ¿De quién? ¿Quién me ha dado esto? ¿Y de quién debo correr? ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué me está pasando esto? Vale, aquí hay otro charco. Debo bajar a las cuevas para investigar si debo... Si hay comida o algo. ¡No puedo permitirme morir ahora! Si esto es real, ¿puede estar? Está muy tranquilo todo. Está muy tranquilo. ¡Corre de él! ¿Pero a quién se refiere? ¿Qué... ¡Demonio! Vale. Vamos a intentarlo. ¿What the fuck? ¿Qué fue eso? ¡Dios! Algo parecido en mi pantalla. Vale, tranquilo, tranquilo. Estoy viendo cosas. ¿Un relámpago? ¿Ok? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No!